Anda bien marihuana, fumando sativao, de la legal iguana No hay quien se le pida, fuma desde chamaca, ella es una bandida Me motiva, hace lo que le pida Anda bien marihuana, fumando sativao, de la legal iguana No hay quien se le pida, fuma desde chamaca, ella es una bandida Me motiva, hace lo que le pida Marihuana y alcohol, su lente de sol, fuma con sus amigas hasta que sale el sol Tiene su bipa nueva, la que compra en el mall, no se queda en la cueva, se sale a dar el rol Es una muñeca y lo sabe, venga se me subes a mi nave, júntese conmigo que aquí cabe Dulce saladito a su cuellito ya le sabe, yo soy su dare, yo soy su dare Ese booty booty booty, ese que se me pare, me pido trocito y en el cielo que me pare Que nunca de ti yo me separe, que nunca de ti yo me separe Vida mía, fuma mucha maría, ni la puta pandemia, allá la pararía ¿Quién diría? Con ella en bonaria, fuma y fuma en mi coche, le hago mil groserías Anda bien marihuana, fumando sativa, de la legal iguana No hay quien se lo impida, fuma desde chamaca Ella es una bandida, me motiva, hace lo que le pida Anda bien marihuana, fumando sativa, de la legal iguana No hay quien se lo impida, fuma desde chamaca Ella es una bandida, me motiva, hace lo que le pida Desde que se despierta hasta que se mete el sol Lleva sus ojos rojos y en la bolsa pre-roll Por si se va de rol para agarrar avión Se avienta sus hotbox arriba del trocón Quiere que le forjes uno de tu forje, sabes Gordo, grande, muy que apenas le cabe lo que ama Es cuando la llamas, le dices que salga por las flores que le encantan Ya no quiere rosas, prefiere unas onzas de esa hierba exótica Que le quita lo tóxica, es una bomba atómica, loca su anatomía Ella solo podré compartirlo con María Anda bien marihuana, fumando sativa De la legal iguana, no hay quien se le pida Fuma desde chamaca, ella es una bandida Me motiva, hace lo que le pida Anda bien marihuana, fumando sativa De la legal iguana, no hay quien se le pida Fuma desde chamaca, ella es una bandida Me motiva, hace lo que le pida De la legal iguana, no hay quien se le pida